Lo que hay detrás del caso Chantal Jiménez, en base a lo que se está diciendo ahora en redes, fruto de que estamos en una época en donde no hay hecho noticioso del cual no se revele el detrás de cámara, pudiéramos decir. Muy diferente a como era en la época de la comunicación análoga. Y quiero exteriorizar lo que se está planteando, lo que se está filtrando, cierto o no, para de inmediato pasar a la reflexión porque sin dudas hay algo que queda como cierto de todo lo que se ha dicho. Tras leer el hecho de que supuestamente él le habría regalado un carro de 5 millones de pesos a Chantal, tras leer que el padre supuestamente recibió un carro y que por eso le habría hablado a su hija para convencerla de que quite la susodicha querella. Llegamos rápido, por ejemplo, en el caso del progenitor a la conclusión de que tiene que tener o debe estar experimentando un sufrimiento por cuatro vías. Número uno, el hecho de sentirse impotente por no defender a su hija. Lo otro es sentirse engañado por Jensi Graciano, que es como se llamaba este muchacho de apenas, por cierto, 35 años. Pero también el hecho de la impotencia por sentirse manipulado. Ahí en caso de que aquello sea cierto, que todo transcurrió por el canje de un vehículo. Ahora bien, dicho esto, hay algo que sí queda claro y es que había una relación de manifestación material hacia ella que usted no tiene por qué ver como algo nocivo en una relación sana. El problema es que indefectiblemente una relación sana puede tornarse en algo no solo tóxico, sino también mortal, porque es muy difícil que un hombre, por lo menos en República Dominicana, tenga la madurez para separar esas dádivas de un compromiso de vida. Ojo con eso. Repito, es muy difícil, por no decir imposible, que en República Dominicana un hombre tenga la madurez para separar ese tipo de actos de un compromiso de por vida que es lo que él espera. En efecto, muchos comienzan a desarrollar un sentido de propiedad hacia la fémina en cuestión. Es por eso que yo saludo y de hecho he visto padres que son así, que cultivan en sus hijas aquello de no recibir alegremente objetos de hombres, por eso mismo, pero también porque en muchos casos puede incentivar no solo una relación de dependencia, ojo con esto, sino la noción de que para tú acumular bienes materiales siendo una mujer, la forma ideal de hacerlo es conseguir un hombre que te facilite esos bienes. Nada en el universo viene de gratis. Por todo lo que recibimos, tenemos que dar algo a cambio. Incluso cuando es a la inversa, en momentos de infelicidad, en momentos de tristeza, debemos tener paciencia, porque más adelante se dará un proceso opuesto a ese. Así como cuando te está yendo fenomenalmente bien, no está de más que te preguntes qué puede salir mal ahora, o qué es lo próximo que va a salir mal. Entonces, eso tenemos que aplicarlo también al tema de las relaciones interpersonales, del hombre a la mujer entre amigos y de, por qué no también decirlo, el hombre que se hace dependiente emocionalmente de una mujer, el hombre que se hace dependiente de las facilidades que le otorga tener una mujer más opulenta o más hacia arriba en el escalafón social. En el caso de Chantal Jiménez, de todo lo que se ha dicho y de que supuestamente había un tema que él no aceptaba de cara a su vida íntima, en fin, todas esas cosas que se dicen. Aquí lo que tiene que quedar es que nosotros como seres humanos tenemos que preocuparnos por tener un nivel de madurez es tal que yo sé que es difícil que una persona, ya sea hombre o mujer, se encuentre con que esa vida que tenía idealizada junto a otra persona no se haga realidad. Pero caramba, definitivamente lo que ocurrió en ese caso no es ni siquiera la última opción, es que no debe ser una opción. Todas las cosas que se están filtrando en redes, desde que supuestamente el muchacho se sentía utilizado, que el muchacho en cuestión descubrió que había algo paralelo con otra persona, pero ajá, o sea, todo aquel que plantea eso lo que dice es, bueno, no lo estoy justificando. Y yo digo, pudiera verse como que, aunque digas que no, lo estás justificando. Porque lo que nosotros tenemos que procesar es que cuando se dan ese tipo de cosas, pues van a, caramba, yo no me voy a arruinar mi vida. Debo seguir más adelante y si Dios quiere, pues va a aparecer algo en sintonía de lo que yo estaba esperando. Ahora, ayuda bastante que eduquemos a nuestras hijas en el hábito de no estar aceptando dádivas de, ni de, ni de ningún pretendiente, ni de ningún amigo, y en muchos casos de personas que lo hacen pretendiendo comprometerte, porque ya tienen en su cabeza un plan X. Lo que hay detrás de este caso, y que no se ventila en los medios convencionales, pero sí en las redes, en base a audios, en base a screenshots, y a testimonios de amigas de ella, es una relación en apariencia de dependencia. Tal vez ella cometió ese error, y eso a su vez hizo que él culminase viéndola como una extensión más, entiéndase, una propiedad más de él. Él tenía 35 años, ella 25, y... caramba, es... no es agradable leer este tipo de historias, pero también tenemos que saber que no es un asunto, no es un asunto lineal. No quiero, obviamente, echarle la culpa a ella, sino que extraigo de todo lo que se ha dicho, un aprendizaje, una reflexión. Tenemos que preparar a nuestras hijas, mentalmente, para que crezcan sabiendo cómo manejar el tema de la figura masculina que se convierte en un macho proveedor. Vamos a decirlo así, la figura masculina que se convierte en un macho proveedor. Lo deseable es que en una relación sentimental, pues, a ambas personas se suplan, y que no se desarrolle una relación tan desequilibrada, en donde el proveedor se aparece con un carro de 100.000 dólares, y la fémina que lo recibe actúe ingenuamente, pensando que eso, más adelante, no puede pasarle factura. Eso es lo que tenemos que inculcar en nuestras hijas, y eso es lo que nos tiene que quedar de aprendizaje y reflexión después de este muy lamentable hecho. Eso es lo que hay detrás del caso Chantal Jiménez, Yensi o Gensi Graciano. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android, y también a la de Apple, y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media, y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días, o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Wendy Sherman es la subsecretaria de Estado y está pautada para llegar este miércoles a República Dominicana. Y cuando uno dice subsecretaria de Estado, usted tiene que saber que me estoy refiriendo a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Supuestamente se vienen a tratar temas bilaterales, pero a men de que se dice que esa reunión se va a dar en un ambiente armonioso, las recientes declaraciones del canciller dominicano Roberto Álvarez, en las cuales se le exige a Anthony, al señor Blinken, se le exige transparencia y que muestre pruebas en la misma línea de lo que le planteó la señora María Elvira Salazar en el Congreso Norteamericano el pasado 23 de marzo. Pruebas de que, en efecto, en República Dominicana se están dando atropellos contra los vecinos del país de al lado. Pero Roberto Álvarez, que ha de ser una persona muy leída en su condición de diplomático, debe saber que eso es inútil, que pedirle a Estados Unidos de Norteamérica que ponga pruebas sobre la mesa de sus acusaciones, eso es perder tiempo, eso es gastar saliva, porque estamos ante un imperio que no sigue la realidad objetiva. Estamos ante un imperio ebrio de poder, a pesar de estar en su etapa de postrimería, a pesar de eso, sigue ebrio del poder y es un imperio que hace un tiempecito se enfrascó en el ideal de fabricar su propia realidad. Y esto no es fruto de un análisis de un servidor. Eso ya está plasmado en un documento, un documento de un funcionario del más alto nivel de la administración George W. Bush, en el cual plantea que el papel o el lugar privilegiado que tiene hoy día Estados Unidos le permite tranquilamente fabricar su propia realidad. Y cuando el resto viene a divisar esa realidad, ellos de igual manera fabrican entonces una nueva realidad. Por eso, cuando usted ve que Estados Unidos dice que en República Dominicana hay atropellos contra los nacionales de la vecina nación, usted está simplemente ante un ejercicio de eso, un ejercicio de fabricación de la realidad al antojo, o más bien en función de los intereses de esa potencia hegemónica que en este caso es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Wendy Sherman, ¿a qué viene? No se ha revelado. ¿A qué? ¿Y saben qué? Da igual. Porque con toda seguridad, lo que se diga de cara al público no será lo que se va a acordar en la parte privada de esa reunión. Porque en muchas ocasiones hay una parte que da hacia la prensa, en donde la prensa entra, ellos hablan delante de la prensa, pero todo eso es una pantomima para dejar la noción de transparencia, de que lo que se habló allí se habló ante la prensa y que por lo tanto no es nada que lacere los intereses de República Dominicana. Pero antes de que la prensa venga o después de que la prensa se vaya, esa señora hace una parte obligatoria con el presidente, con el ministro de defensa y sabrá Dios exactamente lo que se acordó allí. A mí me han reportado particularmente que en nuestro país ya tenemos hospitales públicos que tienen los letreros en la lengua de los vecinos. No, entiéndase que no hay textos en español, sino que todas las indicaciones están en el idioma que hablan los vecinos. Me reportan que en Mano Guayabo tenemos una pequeña clínica y usted dirá, bueno, es una clínica para ellos. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener específicamente clínicas para ellos acá? Está todo un desastre, señores. Yo quisiera que lo de Wendy Sherman en República Dominicana sea lo que se dice a nivel diplomático, que es un asunto para armonizar aún más nuestras relaciones. Yo no sé qué busca el canciller hablando así tan enérgicamente si en la práctica es todo lo contrario. Así que pendientes, pendientes a la visita de Wendy Sherman, subsecretaria de Estado y a lo que venga inmediatamente después de la misma, porque en el pasado al menos nos ayudó que no supieron guardar las formas. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.